¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, vamos con Pilar Eire y es que ha estado hablando con un experto, con un médico, evidentemente podólogo del pie, en el cual, pues, bueno, advierte del grave error que estaría cometiendo la reina Leticia desde que ha tomado la decisión de ponerse ese tipo de calzado. Yo la verdad que, como entenderéis, de pies, pues, no es algo que yo esté especializado, con lo cual me dejo guiar por las personas que saben. En teoría, en tacones va mal y ahora, según este experto, también iría mal en deportiva. Vamos a ver exactamente por qué, porque yo sé que muchas personas de las que me estáis viendo, pues, preguntáis, pero Enrique, eso me puede pasar a mí también, pero no sé qué. En fin, ya os he hecho varios vídeos, así, plan tutoriales de lo mejor que he buscado sobre el neuroma de Morton y sobre golpes en el pie, que también lo sufrió posteriormente, que es lo que le ha obligado primero a la albeza a mano con el neuroma de Morton y, seguidamente, por el golpe, ya fue el acabose de tener que ir con deportivas y con una venda compresiva. Y, bueno, mi gente, vamos a ver qué habría dicho Pilar Eire, que habría hablado con un podólogo para saber por qué estaría cometiendo otro grave error. y dónde está ahora mismo la reina Leticia, los actos oficiales que se le vienen y si va a ser capaz de superar esa cantidad de horas y días que va a estar permanentemente para arriba y para abajo teniendo y sufriendo y padeciendo este problema. Mi gente, comenzamos. Así que, si os parece, mi gente, vamos allá, vamos allá con Pilar Eire, que se ha manchado el chaleco, pero gracias al micro solamente lo vais a ver aquí y se acabó. Hola, amigos, ¿qué tal? Bueno, hace pocas horas la reina Leticia ha llegado a Guatemala en una visita de cooperación. Es una visita importante, centrada en dos objetivos que la reina tiene muy presente, que es el tema de la salud mental y el de la violencia contra las mujeres. Tiene que viajar, tiene que recorrer un parque nacional, tiene que comer, cenar, tiene que ir a diferentes sitios, tiene que entrevistarse con mujeres indígenas. Bueno, lo de cocinar no lo sé. Yo me imagino que con la gastronomía que hay allí tan rica, yo me imagino que ella, que además eso lo paga el Estado, lo pagamos todos. Yo me imagino que irá de bar en bar, de restaurante en restaurante. Quiero pensar, o de buffet libre en buffet libre en el hotel. Quiero pensarlo, ¿no? Y yo la verdad es que no sé si están condiciones de cumplir con estos planes tan complicados y tan duros durante dos días, porque hemos visto que bajaba la escalerilla del avión con mucha dificultad, lo han señalado los medios de Guatemala también. Se le notaba dolorida, caminando con mucho cuidado. Recordemos que tiene todavía el dedo roto y tiene el neuroma de Morton. Son dos lesiones bastante dolorosas. Y entonces, cuando iba incluso por la alfombra central, la ha recibido la mujer del presidente de Guatemala, que iba muy elegante y muy bien vestida. Y cuando iban caminando por la alfombra roja, que estaba en el aeropuerto, se la veía caminar a arrastrar un pie con bastante dificultad. Bueno, claro, había estado un viaje de varias horas. Estos parches inteligentes. Bueno, vamos a hacer tal anuncio y continuamos. Esto también es lógico, pero bueno, también te puedes, todos hemos hecho viajes largos y te puedes mover, puedes hacer tus ejercicios en el avión y que menos que en el avión en el que iba ella, que realmente tenía todo el espacio que quería. Pero bueno, yo he hablado con un podólogo y me ha dicho además de que esto, que él veía muy difícil que pudiera cumplir con esta agenda. Ojito, que quizás no pueda cumplir con esta agenda. Podría cancelarse su agenda, eso sería un terrible caos. Porque mira, al final se la tuvo que apañar en Holanda, en los Países Bajos, tuvo que estar en ese besamano sentada, pero chubo, y sería un caos romper la agenda por un error de no saber cómo hacerlo. Es decir, si tiene que ir en silla de ruedas, que vaya en silla de ruedas. Si tiene que darse de baja porque no esté bien, que se dé de baja, no hay problema. Pero lo que no puede ser es, sé que esto me hace daño, sé que esto me perjudica, pero da igual, voy a aguantar. No se puede aguantar. O te das de baja, o si quieres hacer tu trabajo, porque no es un trabajo, como siempre digo, que te hay que cargar saco de cemento, oye, pues vale, estupendo, pero estate sentada, estate con un calzado adecuado, no digo cómodo, deportivo, adecuado, porque según nos va a comentar ahora Pilar Eire, tampoco está bien el calzado, ni los tacones, ni el calzado deportivo. Vamos a ver entonces, me imagino que el típico este de los médicos cómodos, cómo no, este típico cómodo, no sé cómo se llama ese tipo de calzado, pero ya sabéis, que parecen chanclas, grandes. También veía que estas zapatillas que lleva, estas bambas que lleva tan publicitadas, de las que hablamos tantos, que eran pésimas para el tipo de lesión que tenía, porque la sensación de estas bambas es como ir descalzo, ir descalzo no es cómodo, ir descalzo en una... Bueno, pero Pilar, aquí no sabemos, y lo digo por la persona que la ha preguntado, una cosa es que en unas bambas tú parezca que vas descalzo, porque vas muy cómodo, pero que te pueda afectar al pie, pues porque no planta la... O sea, el puente, el arco, tú no lo plantas y tal, pero oye, si ella a lo mejor se ha puesto plantilla, pues yo me imagino que la reina, es la reina, que quieren... O sea, lo que ha sucedido en ese besamano, yo me imagino que no querrá que se vuelva a repetir, yo me imagino que antes de ponerse ese calzado, estará minuciosamente, incluso a lo mejor está hecho a su medida, de su forma del pie y para que esté cómoda, es que no sabemos si tiene unas plantillas buenísimas, de estas del Mercadona. Una playa, ¿no? O por casa incluso, es cómodo, pero por la calle no es cómodo, no sería cómodo ir descalzo, evidentemente. Tiene una suela muy fina, son zapatillas que no tienen ningún tipo de refuerzo, no son para ningún tipo de lesión, o sea, son para personas que no tienen absolutamente nada, y bueno, y este podólogo se horrorizaba un poco, de que la reina, con la cantidad de asesores, médicos, etcétera, que debe tener, que haya cometido el error de viajar en un viaje tan complicado, como este, y con una planificación tan exigente, pues tan mal calzada. Esperemos que se cambie quizá de zapatos, que solamente los llevaba para el avión, pero bueno, como son los que lleva últimamente en todas las ocasiones, pues yo creo que no está muy acertada al llevarlos. Iba con su traje de cooperante, con su chaleco de cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional, es un chaleco rojo, y esto es una cosa muy curiosa, porque bueno, vosotros diréis, ¡ay, pues vaya tontería hablar del chaleco! Bueno, pues yo me he tomado la molestia, porque creo que es un tema que os interesa, de explicar cuánto tiempo hace que lo lleva y por qué motivos lo lleva, porque ella ha hecho nueve viajes de cooperación desde... Bueno, como vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del chaleco, quiero dar mi opinión y, bueno, en base a lo que ha dicho Pilar Eire, o lo que diga yo, que se genere en comentarios, ¿vale? Que es lo interesante, que contéis también vuestras experiencias. Yo creo que el calzado, creo que el calzado que lleva la reina Leticia no es, ¡ay, me quiero poner este! No, le habrán dicho, mira, esto no se puede volver a repetir. Fue una vergüenza que tú estuvieras sentada como una señora mayor cuando realmente esto era algo que se podía solucionar. Llevas dos años con un neuroma de Morton que no te quieres poner calzado un poco más bajo, que dicen que, hombre, que si hubiera estos dos años, desde que se le detectó hubiera tenido el calzado un poco más bajo, pues a lo mejor no hubiera ido esa inflamación del nervio a peor entre el cartígago desde el dedo 2, 3, 3, 4. Vale, dicho esto, yo creo que ese calzado, aparte de que ya lo habrá elegido, pero habrá dicho, este es el que me gusta, vale, pues este lo vamos a coger y nosotros lo vamos a, digamos, poner cómodo para ti. Lo llamamos a un podólogo y ellos le van a poner las plantillas que tú crees en concreto según tu estudio del pie que te puedes poner. Yo dudo mucho que ella haya dicho, venga, voy a llamar al Amazon o a la tienda que sea o a Adidas o a Nike y que me los traiga, lo dudo. Eso así no es. Ella, pues ahora con esto que ha sucedido del pie, me imagino, me imagino, quiero pensar que ese zapato tiene una plantilla personalizada para la reina Leticia, ¿vale? Y ahora sí, vamos con la historia del chaleco. Que reina, en sus primeros viajes no lo llevaba, iba vestida normal, bueno, yo recuerdo un viaje a República Dominicana en el que llevaba un vestido de flores muy bonito, otro viaje a Senegal que llevaba también un vestido blanco, bueno, iba vestida normal, con trajes normales, bonitos, incluso un poco adecuados al folclore, ¿no? A la moda que se llevaba en ese país, con bordados a lo mejor hechos por... Bonito detalle, ¿no? De intentar vestir como se visten en otros países, pues un bonito detalle. Las mujeres de ese país, y entonces, bueno, se hablaba evidentemente que a cada vez que iba, pues era el tema de conversación de todos estos viajes, era la ropa, los trajes que llevaba, los trajes que luego se ponían las cenas oficiales, etcétera, y esto a ella, pues la verdad es que no le gustaba, porque ella hacía viajes muy serios, con una agenda muy bien planificada, tenía unos objetivos muy serios, ella quería marcar distancia respecto a la reina anterior, ¿no? Y decir, nosotros vamos aquí a trabajar, vamos a llevar una misión, vamos a cubrir un hueco, ¿no? Y entonces, en el año, el primer año que empezó... Sí, digamos que la reina Leticia siempre quiere reseñarse y como que quiere dar un plus. Yo no voy a hacerme la foto, quiero hacer algo más, ¿no? Y es verdad, que haya con lo desfavorecido y tal, pues siempre ha sentido una especie de apego de, oye, vamos a ayudarlo, ¿no? Las cosas como son. Llevar el chaleco, pues la verdad es que fue, en el 2017-2018 iba vestida normal, y el primero que lo llevó fue en Honduras. En Honduras ya se plantificó el chaleco, unos pantalones cargos y unos botines, y no se los quitó en todos los días que estuvo, que estuvo dos o tres, incluso fue ataviada así con sus, en las cenas con sus anfitriones, ¿no? Cuando iba a cenas oficiales, cuando todos iban bien vestidos, y vestidos normal, con vestidos de noche o vestidos de calle, ella iba con su chaleco de cooperante. Bueno, pues entonces ella, claro, de lo que hablábamos no era entonces de la ropa que llevaba, sino de su chaleco de cooperante, la verdad, caíamos en el mismo error. Entonces fue, en el 2020 se fue en Honduras, empezó la época chaleco, y en el año 2022 fue a Paraguay, y ahí pasó un hecho muy curioso, que yo no sé si lo recordaréis. También iba con su chaleco de cooperante, rojo, con sus pantalones cargos, con sus botines, iba con una agenda muy exigente, pero entonces una de las diputadas del Partido Radical, que es uno de los más importantes del país, protestó, hizo una protesta en el Congreso, diciendo que, oye, ¿qué era eso de ir mal vestida a visitar a su país? Que a ella le parecía una falta de educación, que la gente cuando iba de visita a algún sitio, pues iba bien vestida, ella tenía en su closet, como decía ella, en su armario, tenía vestidos muy bonitos que se ponía cuando viajaba por Europa, por ejemplo, y qué menosprecio era ese de ir simplemente con un chaleco, cuando además las señoras, las mujeres de los mandatarios de ese país, hacían el esfuerzo de vestirse bien, y que esto era un menosprecio, que era una especie de... Es complicado, al final es complicado cuando uno va a otro país, y siempre hay alguien que salta con este tipo de historia, ¿no? En fin, hay para gustos los colores. Yo entiendo que una cosa es que te adaptes un poquito a la cultura o a la forma de vida porque no estás en tu casa, y otras cosas que te obliguen también a vestir de otra manera, ¿no? Bueno, como quiera, como ir a dar calidad a los pobres, que te poner ropa sencilla, bueno, hubo un debate bastante encendido, pero bueno... Hombre, hombre, yo lo veo lógico, ¿no? O sea, que tú vayas con un peluco de viceroy, valorado en mil euros, con unas joyas y un colgante de oro de no sé cuántos quilates, viendo a pobres, pues tampoco es decoroso, ¿no? Hay algo que me chirría, que sí, que sabemos que la reina Leticia tendrá mucho dinero porque es la reina, pero hombre, lo lógico es ir un poquito más informal, yo ahí la entiendo. Señora, la verdad es que esta diputada metió un poco la pata porque entonces dijo, bueno, y estos chalecos, además, que no aportan nada, y tal, y entonces el fabricante de los chalecos, porque Leticia, que no tiene un pelo de tonta, todos los chalecos que llevan estos viajes se los hacen en el país al que visita, la fábrica que fabricaba estos chalecos allá, la que fabricaba ahí en Paraguay, ¿no? Entonces ella dijo que esta fábrica era una fábrica sencilla, una fábrica artesanal, se habían multiplicado los encargos desde que lo llevaba ella el chaleco. Para que veáis, ¿eh? Es que es influencer, o sea, no es que se dedique a ser influencer, pero me refiero, una influencer de toda la vida siempre se ha dicho que es la que, o la persona que, genera una influencia en el resto. La reina Leticia se corta el pelo de tal forma, todas las mujeres normalmente, pues, ay, pues yo quiero el mismo peinado de la reina Leticia, y el mechoncito y el no sé qué, en fin, Cristiano Ronaldo se pela, no sé, me quiero pelar, se compran los deportes becan, yo quiero esos deportes, para que os hagáis una idea la influencia que puede generar, y al final que ese chaleco, pues, curiosamente, acabó siendo comprado por muchas personas. Bueno, lo dejamos por aquí, básicamente también quería focalizar en el tema del pie, podría cancelarse su agenda si ella persiste en llevar esas bambas que le llaman, yo me imagino que eso están personalizadas y que evidentemente llevan unas plantillas y que están pensadas y estudiadas, investigadas, para que ella pueda ser, o pueda estar varias horas caminando de pie y demás, con lo cual entiendo que no se va a cancelar, pero bueno, en fin, Pilar Eire lo deja ahí un poco en el aire, según ha hablado con un experto o podólogo, así que bueno, mi gente, yo os paso la información, os doy mi opinión, y ahora me gustaría saber la vuestra. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.